pobladores de la ciudad de masaya mostraron su desacuerdo ante un posible alza del pasaje el transporte urbano interurbano de esta ciudad porque consideran que éste sería otro duro golpe al bolsillo de la economía familiar yo digo que va a afectar este la economía porque equivale 5 cordobas lo que el urbano si tuvieran tres cosas serían ocho cordobas ya se afecta bastante nos va a afectar más lo que transportamos bastante en estos buses pues afecta también a todos los alumnos que viajan ahí en estos buses diarios y ahora tienen que sacarse ya con ocho cordobas no serían cinco claro que afecta otros pobladores asegura que no tendrán otro remedio que asumir el alza del pasaje porque tienen la necesidad de viajar en este transporte público aunque nos guste no nos guste tenemos que acatar la orden como vas a hacer para para conseguir esos tres córdobas debajo tengo que trabajar más más oscuro trabajar más y ya en tu caso me imagino que también hay gente que usa este tipo de transporte y les va a salir más caro sí claro todo mundo pero para dónde cogemos lo que sí tenemos que acoplarnos a eso porque como no podemos hacer nada contra eso nosotros qué llamada podría hacer el gobierno esto en este caso que no sigan subiendo las cosas pero eso es imposible algunos transportistas dijeron fuera de cámara que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de parte del gobierno para que les tenga algún subsidio en el combustible y así evitar subir tres cordobas al pasaje del transporte urbano y de los interlocales este fue un reporte desde la ciudad de más allá no el abilcar gallegos